Elige proveedores productores eficientes y productores locales. La globalización económica y la mejora en los transportes nos han permitido comprar productos desde la otra parte del mundo, pero a la hora de elegir alimentos o productos de primera necesidad, es importante tomar en cuenta a los productores locales, ya que nos permitirán ahorrar en costes energéticos y económicos, ya que nos ahorrarán el que nos está enviando hasta nuestra ubicación. Evita utilizar materiales que no sean reciclables, separe los residuos, fomente reciclaje, utilice envases retornables y materiales reciclables, como el papel para oficina o el aprovechamiento de materiales para crear objetos artesanales, tipo DIY, hazlo tú mismo. Estas son algunas de las opciones que puedes comenzar a implementar. Puedes implementar un puerto en tu casa bajo un sistema de riego o recolectar agua de la lluvia y después purificarla. Esto lo puedes hacer en tu azotea o en el puerto de tu casa, es muy sencillo. También puedes promover el transporte sustentable, por ejemplo ir en bici, en patines, algún lugar cercano o usar el transporte público para evitar que tu coche emita mucho carbón. Cada gota de agua cuenta. La amenaza del cambio climático implica desertificación y sequía. Tú también puedes cuidar de este recurso si instalas dispositivos ahorradores de agua en los cuartos de baño y sistemas de doble carga en los cenadores de tu empresa o hogar. También es indispensable que tanto en el hogar como en empresas se haga la utilización de luz LED. Pero pues también si se tienen grandes ventanales o varias ventanas es mejor aprovechar la luz del día. Sin embargo si está en la posibilidad económica podrían consultar la posibilidad de instalar placas fotovoltaicas las cuales utilizan la luz solar para convertirla en energía. Y por otro lado controlar la temperatura de calefactores, de aire acondicionado es importante. No tenerla ni tan a altas temperaturas ni tan bajas temperaturas para que no se desperdicie energía en generar esto. Por eso es mejor mantenerlo en un nivel intermedio para que también la temperatura sea agradable al cuerpo. Que sea buena para las personas. Sea una temperatura ambiente y no se gaste tanta energía. Sea una temperatura ambiente y no se te intentó trabajar con esto. Así que hazlo a nada.